Hubo una época horrible en la que la Argentina estuvo alineada a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez Frías, su cómplice. Dos dictadores que tienen el peso sobre sus espaldas de cientos o miles de muertes de venezolanos y que además tienen el peso sobre sus espaldas de haber destruido desde adentro y hasta acá impunemente el sistema democrático de un país que supo ser muy pujante y que supo ser muy importante y que supo tener un gran estado de bienestar que es Venezuela. Son dos personas además que han matado de hambre a sus compatriotas porque no solamente son dos criminales sino que además son dos pésimos administradores, dos pésimos agentes de la política. El 130.000% de inflación que supo padecer el pueblo venezolano hasta hace no mucho tiempo, los 7 millones de exiliados y los 330.000 homicidios en 20 años. La inseguridad que se sufre en las calles de ese país dan clara muestra de lo que ha sido hasta acá el régimen dictatorial chavista. Estamos hablando de esto obviamente porque en las últimas horas lo último que quiso hacer Nicolás Maduro fue llevarse puesta la elección presidencial del pasado domingo. Ha desplegado sobre las calles de Venezuela y nosotros hemos sido testigos prácticamente directos una cacería de manifestantes que en este momento ya tiene como mínimo 11 muertos pero se está hablando de más de 16 fallecidos a manos de la Policía Nacional Bolivariana y también de estos colectivos, los sistemas parapoliciales de Maduro. Hay mendocinos o mejor dicho hay venezolanos acá en Mendoza que no se pueden comunicar con su gente en Venezuela porque están caídas las redes y caídas las comunicaciones en determinadas líneas. Aseguran también por decisión del déspota Nicolás Maduro. Con todo esto que hemos dicho ya sería muy difícil salir a bancarlo y sin embargo gran parte del peronismo argentino y del peronismo mendocino han hecho absoluto mutis por el foro, se han callado la boca, le han dado la espalda a lo que está pasando en Venezuela no solamente ahora que está burdamente frente a nuestras narices sino a lo largo de los últimos 25 años, prácticamente desde el 98 en que Chávez gana legítimamente su primera elección. Hay tres tipos de ese peronista que hoy no está diciendo nada, que se hace el sonso, que da la espalda. Está el que decide por el silencio, se decide por el silencio. Está el que ha hecho algún comentario pero muy tibio, realmente muy poco, incompleto para lo que se está viviendo. Y está el que sigue bancando a la dictadura chavista. Ese lo suele hacer con argumentos anti-norteamericanos muy burdos, muy de revista Villiquen, muy de centro de estudiantes y bastante anacrónico por lo demás. Pero los estamos viendo. Se ha pronunciado el radicalismo, se ha pronunciado el Partido Demócrata, se ha pronunciado el Pro, acá en Mendoza se ha pronunciado el Eje Libertario. Pero hay un silencio peronista, salvo por algunos elementos, algunas excepciones, como Jorge Tanús, que fue bastante vemente además al condenar lo que está pasando. Me dicen que Casia también. Los tres diputados nacionales por Mendoza en las últimas horas. Pero los otros, absoluto silencio. Y te voy a decir por qué es más atronador el silencio peronista lo que está pasando, porque son una fuerza política que fue derrocada por dictaduras dos veces a lo largo de nuestra historia, que fue proscripta como ahora Maduro proscribe a Machado durante 20 años acá en la República Argentina. Están haciendo exactamente con su silencio cómplice lo que les hicieron a ellos. Es más, cabe la recontra legítima duda, la recontra legítima pregunta, el interrogante, de qué diría Perón si vira lo que están haciendo hoy ellos frente a los venezolanos. Es muy probable que al propio Perón les den vergüenza a alguno de los peronistas de hoy. Y es interesante pensar eso. Se han puesto a pensar en eso los propios pejotistas de Mendoza que se callan frente a lo que está ocurriendo, frente a los asesinatos, la persecución, los ataques a periodistas. Ustedes son peronistas, pero tal vez si viviera su propio líder, a él le daría asco lo que están haciendo ustedes. Es muy interesante pensarlo realmente. Tal vez le darían vergüenza. Y eso se lo pregunto al peronismo en general, pero se lo preguntaría puntualmente al kirchnerismo. Y desde acá humildemente al kirchnerismo mendocino. Bueno, ¿por qué a los K más que a los otros? Porque ustedes son los que en la década pasada se llenaban la boca hablando de la patria grande, de la hermandad latinoamericana. Y ahora, y durante tantos años en que los venezolanos han realmente y de verdad, en las palabras, necesitado un hermano argentino, ustedes han sido cómplices de sus dictadores. Ustedes les han dado la espalda. No eran hermanos al final. Tenían una ideología que tal vez era vacía o tal vez mucho peor era por conveniencia. Eso era quizá la gran patria grande que ustedes tanto declamaban y tanto pregonaban. Frente al dolor de toda esta gente, frente al infierno palpable que estamos viendo que ellos viven, no se puede como Cristina Kirchner y con una frase tibia de a poquito, como cuando dijo en 2017, bueno, sí, en Venezuela no hay Estado de Derecho, pero en otras democracias la cosa tampoco está muy bien en la Argentina, la doctrina de Irursun, etc. Hay que decirle a Cristina que, al menos acá en la región, todas las otras democracias, todos los otros países, hemos tenido una alternancia democrática. Todos, salvo la Venezuela de Maduro y de Chávez. Claro, tal vez Cristina le deba algunos favores al chavismo. Es bastante probable. No hace falta mirar los libros de historia, sino los últimos años. Hace muy poco tiempo, en 2021, fue un escándalo en la prensa española cuando uno de los hombres que está ahí esperando su condena, o al menos su proceso judicial, el ex jefe de los espías de Chávez, estoy hablando de Hugo Carvajal Barrios, el pollo Carvajal Barrios, el ex jefe de la SIDE venezolana, dijo que habían mandado plata a la República Argentina en al menos una veintena de valijas. Que habían mandado plata para financiar concretamente la campaña Cristina Fernández de Kirchner, presidente, en 2007. Obviamente, cuando la justicia argentina escuchó eso, hizo cuentas y la contrastó con lo que fue el escándalo de la valija de Antonini Wilson, que quisieron entrar 800 mil dólares, precisamente, a través de una valija diplomática, por Aeroparque. Hay un funcionario acá condenado desde el año pasado por eso. Claro, tal vez eso es lo que descoloca a algunos peronistas. Recién me centralicé en los CAP, pero la verdad es que podría ser para todos los que hoy hacen silencio. Tal vez los descoloca el hecho de que en otra época fueron aliados, fueron hermanos estratégicos de Chávez y de Maduro. Tal vez por cuestiones ideológicas, tal vez por algo mucho más grave que exceda lo ideológico. Tal vez por una conveniencia, como esto que se denunciaba. Tal vez por eso no dicen nada frente al desastre que está ocurriendo hoy en Venezuela con, y yo sí lo digo con todas las letras, nuestros hermanos venezolanos. Tal vez por eso desconocen a su propia doctrina, a sus propias banderas, porque este tipo lo que está haciendo no tiene nada de peronista. Tal vez por eso son la fuerza que dice defender al feminismo, pero se callan frente a los crímenes sexuales contra mujeres que constan en el informe de Bachelet, en el del 2017 y en el 2022. Tal vez por eso dicen que acá mi ley es la dictadura, pero cuando tienen una dictadura de verdad se quedan calladitos la boca hasta en Twitter. El título de esta columna está errado, es mentira. La de Maduro en Venezuela no es una dictadura bancada por los progres, es una dictadura bancada por farsantes que se hacen los progres. Bienvenidos a 7D. ¡Gracias!